Ya las mamel Segúma méni Segúma méni Lálas la léle Lálam ammúch Segúma méni Pichupundul Gapéjani Llega pejani Pichupundul Gapéjani Eléga pejani Pichupundul Gapéjani Yes Eléga pejani Yes Pichupundul Gapéjani Él es la pechana 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 Especí por el caprichado El caprichado Especí por el caprichado El caprichado El caprichado El caprichado Atispo nukutu enaweza ganshani Atispo nukutu enaweza ganshani Sumame Pechipondolga pechani 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 Gracias.